Es nuestra tele internacional que siempre transmite lunes a viernes trendiando en este horario con la repetición al día siguiente antes del mediodía, Catalinda. Sí, señor. Bueno, a nosotros nos gusta hablar en el lenguaje del amor, ¿verdad? Sí. Siempre somos pro amor. Claro, exacto. Y tenemos códigos, ¿no? Y tenemos códigos de amor. A ver, ¿cuál es su código? Es el que más me gusta porque no lo puedo hacer muy bien. ¿Las así? No, yo leo más bien así. Ay, mira, tienes un copetico de clarquena ahí. Me encanta, me encanta cuando te crees súper mal. Bueno, no, 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 no me desvío del tema, no me desvío. Resulta que para hablar del lenguaje del amor hay muchas técnicas, estás precioso como siempre. Viste, esto es lenguaje del amor. Encontramos en Bogotá a una pareja que realmente nos puede explicar muy bien sobre el tema del amor y tener este lenguaje tan lindo que sin duda es el lenguaje universal. Estuvimos hablando con Felipe y Carolina y ellos nos cuentan más sobre esto. ¿Qué es el lenguaje del amor? A veces pensamos en el lenguaje y decimos solamente son las palabras o solamente son de pronto los gestos que hacemos. Pero el lenguaje del amor se trata de hablarnos a nosotros mismos, de hacernos gestos y actitudes con amor. Y de ir más profundo no solo a lo que decimos, sino a la profundidad de nuestras palabras. El lenguaje del amor es la forma como nos expresamos con nuestro entorno. Para ello es importante entender cómo debemos hacerlo. El lenguaje del amor es una manera, como lo decía Carolina, de expresarnos a todo nivel. Y este lenguaje es un lenguaje que no es solamente para las parejas. Inclusive hay un cliché con la palabra amor y creemos que el amor es solamente para la pareja. Pero ahora estamos viendo que inclusive el lenguaje del amor se ve a través de las mascotas, a través de las plantas. Pero también está a través de esas personas que nos retan. Y hay algo que nosotros enseñamos mucho en nuestro método libremente y es cómo las personas leen la corporalidad del otro. Que a veces creemos que son las palabras las que nos ofenden, pero no sé si les ha pasado que es el tonito, o la manera como me la dijo, o por qué no me lo dijo, o por qué se quedó en silencio. Entonces el lenguaje del amor es entrenarse en todo eso que hace que ustedes sean empáticos. Si comprendemos que el lenguaje del amor es recíproco, actuaríamos de una mejor manera. Nosotros podemos darnos cuenta que el lenguaje del amor nos gusta recibir cuando recibimos algo, un gesto, una palabra y nos sentimos bien. Y eso nos hace sentir bien con nosotros mismos y con nuestro entorno. Contrario a lo que otras personas dirían que es como esto solamente sirve para la pareja o solamente sirve en algunos momentos, pues cuando nos acercamos más amorosamente a todas las personas podemos recibir también amor de vuelta. Entonces no se trata como de seguir un guión y de decir, bueno, a ver, a esta persona le gusta así o a esta persona le gusta así, sino ir leyendo, como decía Felipe, el lenguaje corporal del otro. A ver cómo se siente más amado por mí y también viceversa, cómo me siento yo más amado. El amor propio hace parte de este lenguaje, ya que implica expresarlo hacia nosotros mismos. Un ejercicio difícil, pero que deja buenos resultados. Durante la pandemia y pospandemia nos buscaron mucho. Ha sido como de verdad una guerra psicológica impresionante. Las personas se confrontaron hacia sí mismos. Una de las cosas que más ha llamado la atención en esta época es el amor propio. El amor propio no se había hablado antes porque la gente se sentía mal y buscaba salir con alguien. Se metían a Tinder, o cierto, buscaban redes sociales y salías con alguien. Pero resulta que la pandemia obligó a la gente a quedarse sola, a separarse de su familia, de sus, pues, muchas cosas. Inclusive nos tocó ver parejas que se estaban divorciando en plena pandemia y nosotros las ayudábamos virtualmente. Nos decían, pero es que queremos en físico. Y toda la lección que les dábamos eran activa en su amor propio. Conecten con ese amor propio que ustedes tienen. Entonces, ¿cómo activamos el lenguaje del amor en sí mismos? Hablándonos positivamente. Un saludito a todas las personas de Trendeando. Y recuerda que el lenguaje del amor es el contrario al odio, ¿cierto? Y al dolor. Si estás en dolor es porque tienes que encontrar una respuesta. Y puedes empezar a buscar esas respuestas en este lenguaje del amor. Bueno, y también quiero que nos sigan en nuestras redes sociales, soylibremente.com. Van a encontrar todo ahí. Y en todas las redes sociales, Felipe Corrales Libremente, Carolina Giraldo Libremente. También pueden acceder a nuestro podcast donde hablamos del amor y de cómo ser felices. Bueno, y los invito a que Trendeen con nosotros a través del amor. Den más amor, eliminen mucho el odio y de verdad que eliminen todas esas barreras mentales hacia el amor.